Hola amigos y colegas, bienvenidos a su canal MarAuto Hoy vamos a hacer un video corto, en este momento estoy en automotriz en video Estoy viendo una clase de los cursos que ellos ofrecen Y quería aprovechar un receso que estoy haciendo para mostrarles un poco de como son sus clases Para que vean un poco de lo fácil que es aprender con automotriz en video Vamos a mostrar un poco aquí de este curso Estoy en curso de reparación de computadoras nivel 2 Y estoy por la clase número 72 En la que estoy viendo medición de 5 voltios De activación del IGBT parte 4 Vamos a adelantar aquí Y para que podamos ver un poco, escuchar un poco De lo que es automotriz en video Habíamos comentado que tenemos 5 voltios de este lado Muy bien, 5 voltios de este lado Vamos a tener al micro poniendo pulsitos negativos Y esos pulsitos negativos, este pin va directo al componente Y entonces vamos a medir todas estas activaciones Vamos a ver que pasa acá Vamos al osciloscopio y vamos a ver que es lo que está sucediendo ahí Como podemos ver, venimos con 5 voltios Tenemos 2 voltios por división Tenemos 2, tenemos 4, tenemos 5 voltios Esos 5 voltios vienen constantes Pero en un punto, el microprocesador hace la conexión a masa Y después lo suelta Eso es lo que está sucediendo en ese punto Pero nosotros habíamos definido este componente como un inversor Entonces, ¿qué significa? Que la señal que viene a salir en este punto va a ser totalmente contraria a la señal que está entrando al componente Vamos a medir acá Ok, bueno, espero que vean un poco lo que es automotriz en videos Son clases, en su mayoría son clases prácticas en las que podemos aprender mucho Es fácil Lo bueno es que se ajusta a nuestro horario Ya que podemos ver los videos a la hora del día o en la noche A la hora que podamos Ok Este es para mostrarles un poco lo que es automotriz en video Y para las personas que están interesadas en los servicios de automotriz en video Versos cursos Amigos, les voy a invitar a que vayan al enlace que está abajo en la descripción del video Ahí van a encontrar un enlace que los va a llevar Que los va a llevar a la página donde se pueden pueden registrarse de manera gratuita sin ningún costo A una clase en vivo de los amigos de automotriz en video Los va a llevar a esta página Quedan solamente cuatro días amigos para la clase en vivo Solamente le dan aquí Se registran Ponen su correo Y automotriz en video les recordará el día de la clase en vivo Que va a ser, si no me equivoco, el lunes Para que vean una parte de cómo funciona automotriz en video Ok Este es para que vean un poco Así es que a diario yo le dedico dos horas diarias Por lo menos en el curso Hasta que termine en cada curso Para no llevarlo tan rápido Ok Para los que preguntan un poco de costo Amigos aquí también tenemos la otra página Después que se inscribe Ahí también tendrán otro enlace Donde pueden Los va a llevar a esta página Y vamos a ver aquí Aquí nos hablo poco Están bien descritos Como está todo Todos sus cursos Tendrán un acceso a más de 25 cursos exclusivos Aquí tienen todos esos cursos Esto solamente se aplica a amigos para la membresía anual y semestral También existe una mensual Pero a largo plazo gastarían más Hay personas que quisieran la mensual como para hacer una prueba Pero les recomiendo Como mínimo Si no tienen el presupuesto Que accedan a la membresía semestral Pero lo mejor sería el anual Ya que con la membresía anual También tienen Este La entrada O no la entrada Sino a Este Un bono En el que le darán El curso de análisis de gases de escape Ok Aquí explico un poco De lo que es automotriz en video Los casos de diagnóstico Otra cosa que no les he explicado De automotriz en video Vamos a aprovechar un poco Que estamos Aquí tenemos Caso de diagnóstico Reparaciones de De los mismos amigos De automotriz en video O otras personas Bueno Aquí también tenemos Esos casos de diagnóstico En los que podemos ver y aprender De cada uno de ellos Los tenemos separados Fíjense que aquí tenemos Una columna Tenemos Este Reparación de computadora Programaciones Redes Como el RAIN Código de falla En el que podemos elegir Que tema nos interesa En el momento Y viendo cada uno Solo de video Caso de diagnóstico Este Muy interesante Del cual podemos aprender Cada uno Ok Aquí vamos a seguir bajando Esta cuenta regresiva Aquí Fíjense que en la cuenta regresiva Aquí dice 8 días Y en esta tenemos 4 4 días Para la sesión en vivo O clase gratis No va a ser la única Aquí tenemos Estos eventos Fíjense que dice Registrate en todos estos eventos Sería el lunes Martes y miércoles Son 3 días Seguidos En lo que Van a tener Clases en vivo Para que vean un poco Como es automotriz En video Por dentro Y de que se trata Esta plataforma Ok Vamos a bajar Más Aquí tenemos Otros cursos adicionales Que no los he mostrado Dice Información técnica Crecimiento empresarial Hay muchos cursos Interesantes Como también podemos Organizarnos En el tema A veces que somos Un poco desorganizados O en el tema De los gastos Y en lo que tenemos Que invertir Ok Aquí dice Además de todos Estos bonos exclusivos Si tomas acción En esta matrícula Va a haber Curso de inyección electrónica Curso de reparación De computadoras Pero claro Solamente el nivel 1 Construye tu propia herramienta Ese es Un apartado Muy interesante Que tiene automotriz En video Y introducción Al mantenimiento De batería Como también Construye tu probador De computadoras Es un tema Bastante interesante Aquí voy a mostrarle Un poco sobre eso Vamos a Curso de exclusivo Vamos a esperar Que cargue la página Y nos vamos No Está más abajo Construye tu propio probador De eco Aquí nos enseña Cómo podemos construir Un banco completo Para probar O banquear Nuestra computadora Ya que Te enseñan paso a paso Cómo instalar Cada componente Y es muy bueno Ok Esto es Un bono extra Que también Está dando Automotriz En video Siguiendo con el tema Aquí De los costos Vamos a seguir bajando Y estos serían los costos Por la membresía Mensual Tendríamos 47 dólares Por la anual Serían 360 Y por la semestral Serían 225 Si se fijan bien 360 dólares Al año No es mucho Vamos a ponerle Que Que sea Un dólar Al día No es nada Podemos ir Como que Teniendo Ese Ese es un aprendizaje Y lo vamos a recuperar A corto plazo Con todo lo que tenemos Todo el contenido Que hay en Automotriz En video Ok Para lo que Esta cuenta Regresiva Que ven aquí Se me había olvidado Ya que estaba Haciendo la comparación De la cuenta Regresiva Aquí dice 8 días 8 días Para el cierre De la matrícula Amén Automotriz En video Solamente La matrícula La abre Dos veces Al año Esta es la última De este año Solamente Quedan 8 días Para registrarse En Automotriz En video Después de ahí Si venden Sus cursos Por separado Pero solamente Entraré Te venderían Cursos Analisis de escape Cursos de escape Cursos de osciloscopio Todos esos cursos Serían Por aparte Y saldrían Mucho más costosos A cambio Con una matrícula Anual Vas a tener Acceso A todos esos cursos Vamos a tener Acceso A Todas A todas La semana A las clases En vivo Aparte De todos Estos cursos Que ya están Pregrabados Clases en vivo Y los casos Diagnósticos Que nos ofrecen Es una excelente Plataforma Para las personas Que de verdad Quieren aprender Sobre el tema De diagnóstico Automotriz Ok Bueno amigos No quería hacer Tan largo No quiero hacer Tan largo El video Yo lo que quería Que viera un poco De lo que De lo que se enseña En automotriz En video Y bueno Ahí abajo Les dejo En la descripción Del video Les dejo Un enlace Para que Se Suscriban Esto es Totalmente Gratis Me dice Que dice Clase Gratis En vivo Para que Vean Un poco De lo que Se muestra O lo que Se hace Dentro De esta Plataforma Ok Bueno amigos No quería hacer Tan largo El video Gracias Por su Tiempo Y Nos vemos En la próxima